Señoras y señores, ya es viernes aquí en Argentina, es el momento donde si realmente existe la positividad, si existen las energías, las buenas vibras, si existe todo eso, como allá en Qatar contra Francia, como allá en Qatar contra Países Bajos, por favor Argentina. ¿Quién va a darnos de sufrimientos? Mirá vos, mirá vos cuando teníamos un partido cerrado casi, aparece Rodríguez en una jugada aislada completamente para empatar. Igual que allí en Qatar, como bien lo decías vos, Facu, siempre tenemos que sufrir, por favor Argentina. Y en Francia, con Francia también, sufrimos hasta el final con el remate de Chouameni, que pegaba en la pierna del Dibu Martínez, o Turán, no me acuerdo, ni sé que Francia fue, pero sufrimos siempre. Transmito los partidos parados, y la verdad se me está haciendo imposible, las piernas timblan como si realmente, Argentina va a empezar pateando a Argentina, vamos Lionel, vamos Messi. En este deporte, y no me voy a cansar de decirlo, pero hoy, el fútbol, me dejó una mala, una mala mirada, porque Argentina ganaba, tranquila, y apareció Rodríguez, y no me voy a cansar de decirlo en esos cinco minutos eleccionales que lo decimos, eh. Lo vamos a sufrir, lo vamos a sufrir y lo sufrimos, eh, mirá vos, eh, mirá donde terminamos cuando ya tendríamos que estar festejando. Vamos, Luba, Messi. Va Lionel y esto se va a terminar. Vamos, Messi, y va a arrancar la tanda de penales, a ver si tenemos la suerte, tenemos malas experiencias con los penales aquí en Estados Unidos, no hay que recordarlo. Pero a ver si Argentina puede, a ver si... Ante Chile. Si Leo convierte. Así es, el primero de la mano del 10, porque el 10 tiene los huevos bien puestos para patear el primer penal, y es el momento de Argentina. Vamos, Messi, vamos. Vamos, Messi, vos podés. Por favor, Messi. El Mesías. Por favor, Leo. Cuando ya estamos en viernes. 12-0-2 aquí en Argentina. Arrancamos a las 10. 9 y media casi la transmisión nosotros. Vamos, Messi. 12 pasos. Lionel, vamos. Ante Domínguez. Vamos, Messi, eh. Vamos, Lionel. Mirada fija del capitán. Va, Messi, va. Lionel, golazo. No, pegó en el travesaño. Lo arro, Messi la picó. Pegó en el travesaño. Ay, Lu, por favor, te lo pido. Lo arro, Leo. Señoras y señores. No, Lu. La picó, Messi. La picó, Messi lo arro. Después, Domínguez. Domínguez le daba un beso en la cabeza después a Messi. Lo arro, Leo. Ahora es Vamos, Dibu, por favor. Señoras y señores. Queda todo en las manos de Dibu Martínez. Por favor, va Mena. Vamos, Dibu. Erró Messi. Ahí es Caloni. Erró Argentina. Es el Dibu. Vamos, Dibu, por favor. Y los 47, 48, 49, 50 millones de habitantes para cubrir esos 18 metros cuadrados. Vamos, Dibu. Vos sabés de esto. Vamos, Dibu, eh. Va Mena. Mena, cara a cara ante el Dibu. Vamos, Dibu, vamos. Mena. Mena, da la orden, Matonte. Mena. Dibu. Sí, sí, sí. Sí. Atajó el Dibu Martínez. Lo erró, Mena. Vamos. Esto sigue 0 a 0. Vamos, 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 Dibu. Atajó el Dibu Martínez sobre la izquierda. Lo devolvió la respuesta. Lo devolvió arriba de Messi. Lo tuvo el Dibu, eh. Chequean si se adelantó el árbitro. No, no, no. Tiene el pie en la línea. Tiene el pie derecho en la línea. Sí, Dibu, sí. Se hizo enorme el arquero argentino. Es hora de convertir, por favor. Vamos, Julián, eh. Va, Julián. Usted en el City convirtió. Julián. Va la araña. Álvarez. Julián. Julián. Corta carrera. Julián. Gol de Julián Álvarez. Gol de Julián. Vamos. Sí, Julián. Bien por la araña. Adivinó. Domínguez. La puso bien arriba, Julián. Al ángulo. Vamos, Dibu, eh. Vamos, Dibu, vamos, Dibu. Qué bien lo patió Julián. Vamos, 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 vamos. Qué bien lo patió Julián. Vamos, Dibu, eh, le dice Julián. Vamos, Dibu, eh, le dijo Julián. Vamos, Dibu, eh, le dijo Julián. Vamos, Dibu. Vamos, Dibu. Vamos. Va Minda, el 14. Ingresó. En el segundo tiempo se acomoda el pantalón Minda. Se acomoda el pantalón Minda, por favor. Crean en todo lo que quieran creer, pero el Dibu Martínez lo ataja. Minda. Dibu. Sí, sí, sí. Y con ese movimiento de cadera también se hace grande aquí en Estados Unidos. Sí, atajó el Dibu Martínez. Luis Rominda. Es el momento argentino. Argentina. Y para todos Estados Unidos. Atajó el Dibu. Es el final contra Colombia, Lu. Dibu como aquella final contra Colombia. Lo atajó. Hay un penal que también ataja así, eh. Contra Colombia. Y ese meneo de cintura. Ese meneo de cintura de Dibu Martínez. Me parece que fue el de Borja en 2021. Creo que sí. No, Borja lo convierte. Se la ataja a Mina y a alguien más. Explotó el NRG Stadium. Y va Alexis McAllister. El 10 de Liverpool. Ya no sé ni cómo nombrarlo. Va Alexis. Vamos, Alexis, vamos. Va McAllister. Alexis, va. Mirá a la pelota. A ver si es tan caprichosa o no. Alexis. Gol. Gol de Argentina. Gol de McAllister. Perdón, Lu, no. Perdón, Lu. Ya sé que tengo que dejar transmitir tranquilo, pero... No, no. Ya acá no hay nada que continúe. Acá no hay nada. Acá... Acá es pasión. Vamos, Argentina, vamos. Convirtió McAllister. Si el Dibu ataja como semifinalistas, eh. Si el Dibu ataja, jugamos a la semifinal, eh. Si el Dibu ataja a Argentina, juega a la semifinal de la Copa América. Vamos, Dibu. No, tiene que atajar y convertir a Argentina. Tiene que atajar y convertir a Argentina, va. Yegua. Yegua. Vamos, Dibu, eh. Yegua. Golazo de Yegua. Gol de Yegua. Vamos, Argentina, a no ahorrar esta, eh. A no ahorrarla. Un ecuatoriano llora. Un ecuatoriano llora en la tribuna. Vamos, Dibu. Bien por el Dibu igual. Fatea muy bien, Yegua. Bien arriba. Si iba a ese lado, no sé si le iba a poder atajar, eh. Pero bueno, vamos, Argentina, vamos. ¿Quién va? Cachete. El tipo. Montiel. De los penales importantes. Todos somos Montiel en este momento otra vez. Va Gonzalo, va. Va Montiel. Ante Domínguez. Montiel. Sí, 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 sí. El tipo. De su historia, rompe en al. Hoy tampoco. Si no le tiembla el pulso para patearle a Francia, tampoco le tiembla el pulso para patearle a Ecuador. Gol de Montiel. Argentina 3. Argentina 3. Ecuador 1. Y si el Dibu ataja, y lo merece, eh. Si el Dibu ataja, Argentina juega a la semifinal. Por favor. Vamos, Dibu. Vamos, Dibu. Va a ir Caicedo. Ya en Caicedo. Jordi Caicedo. Va Jordi Caicedo. Si el Dibu contiene, Argentina juega a la semifinal. No, estoy sembrando, eh. Estamos iguales. Tiene que atajar el Dibu. Va Jordi Caicedo. Ingresó. Por Alan Franco. Va Jordi Caicedo. Vamos, Dibu, eh. Vamos, Dibu, eh. Va Caicedo. Va Caicedo. Da la orden del árbitro. Salta, repiqueteo. Caicedo. Ay, qué cerca. Qué cerca, Dibu. Qué cerca. Qué cerca, Dibu. Qué cerca. Si Argentina convierte, jugamos en la semifinal. Si Argentina convierte, jugamos en la semifinal. Vamos, Argentina. Vamos, mirá vos dónde pasas. Qué poquito le faltó al Dibu, eh. Qué poquito le faltó. Mirá vos. Adivinó el lado, va. Ay, la tocó con la rodilla. Otamendi va. Para mí la rompe el arco al medio, Otamendi. Otamendi. Vamos, corrandante. Vamos, Otamendi. Ingresó en el segundo tiempo, Otamendi. Vamos, Argentina quiere jugar la semifinal. Por favor, Otamendi. 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 Y a Argentina le tocó sufrir, porque este es un deporte de mierda. Y sí, aunque sea un deporte lindo, también es un deporte de mierda. Porque cuando Argentina tenía el partido cerrado, apareció Domínguez. Como siempre, porque si Argentina no gana sufriendo, no gana. Los Romesi, encima arrancamos mal. Encima arrancamos mal. La emoción del Dibu Martínez. Y cuando no, eh. Cuando Argentina tiene un arquero que ataja penales. Argentina juega la semifinal de la Copa América. Y ahora sí, eh. Que venga el que quiera. Que venga la semifinal de la Copa América. ¡Suscríbete al canal!